Demos un vistazo a libros de hechizos de Star vs las Fuerzas del Mal. Tras mirar el capítulo de Crescenta, llegamos a la habitación de Glossaryk. Aquí él nos revela algunos datos interesantes sobre la familia Butterfly. Lo primero que él nos dice es que no es posible escarbar profundo sin atravesar la miubertad, porque ese cambio es la primera forma de llegar a la magia sin varita. Las alas de miubertad crecen y se manifiestan en momentos de necesidad. Únicamente la gente extraordinaria puede liberarlas sin que esto sea necesario. La forma de ojos en estado mariposa son los ojos somatidia, los cuales pueden ver a través de varias dimensiones al mismo tiempo y leer cualquier lenguaje. Hay cambios de densidad según las emociones y gracias a las alas es posible controlar esos cambios en el aire. Los seis brazos que aparecen tras la forma de mariposa pueden lanzar hechizos simultáneamente. La voz gutural con la que hablan las mariposas es multidimensional. Para lograr escarbar profundo se requieren de algunas emociones básicas. La protección, la envidia, la ira, la frustración, la traición o el amor. Algo extraño respecto de esta habitación de Glossaric es que nos encontramos con una lista de cosas por hacer o que ya hizo. Entre ellas se encuentra el Zip Globgor por todo un año completo. Enseñar a alguien que no sea una reina a usar magia, lo cual podría referirse a Ludo. Pero también hizo algunas cosas que no están marcadas. Como por ejemplo cambiar de voz, algo que vimos en el último capítulo de la tercera temporada de Star vs las Fuerzas del Mal. Lo cual nos lleva a cierto enunciado que aparece allí, que dice crear un clon malvado. ¿Acaso a Glossaric le gusta mantener el caos en Muni? Esto ciertamente nos da muchas teorías por comprobar. Nos vemos en la próxima edición de Star vs las Fuerzas del Mal de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain. ¡Gracias!